Me parece que esas bombachas estaban anotadas, ¿no? Por 300 pesos Por 300 pesos son los capos del HUD Esta es la feria de los cartoneros y te convertís en Bad Bunny Hola amigos, mi nombre es Mauro El Barracín y me encuentro acá en la peluquería de Fabi Leones con flow, ¿no? Acá en Gregorio de la Ferreira que ahora le voy a poner la dirección acá abajo ¿Talí salí haciendo te vas a la mierda ahí? ¿Qué me vas a hacer en la cabeza hoy? Depende de lo que vos quieras, hay un montón de cosas Ahora me va a mostrar todo el catálogo Un colorcito Hoy vamos a ir a la feria de los cartoneros en José Cepas Un inicio diferente Espero que les guste, chicos Ya llegamos a Retiro listos, preparados para ir a la feria de los cartoneros en Sol y Verde y de paso, ya que estamos ver el nuevo viaducto de acá de San Martín Muy bien las imágenes para tomar así que me voy a sentar del lado izquierdo que me recomendaron y me voy a mandar en este nuevo viaje La estación esta de San Martín está pegada miren a lo que es el barrio 31 que ahora le dicen el barrio 31 crece para arriba miren los edificios que hay ahí en el barrio 31 y le dan una imagen única y acá va la locomotora Música 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 Espero comprar algo comer que tengo hambre un video raro porque estoy filmando un domingo cosa que no hago mucho Aldi ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto Un gusto ¿De dónde te venís? ¿Estás cerca? No, no, estoy cerca ¿Estás cerquita? Estamos por ir a la feria de los cartoneros ¿No? Sí Es una feria que está al lado de las vías del tren a la vera del río del tren del río de las vías del tren De Sol y Verde la estación de San Martín también Sí, sí, sí Bien Nada Está hace un montón de años es de la feria de los cartoneros conocida así Le ponen así porque antes también todas las líneas de los trenes tenían un tren especial para los cartoneros que les llamaban el tren blanco también Claro El Sarmiento, San Martín, El Roca Claro, en la crisis Sí Y eso quedó como nombre porque iban todos los cartoneros a vender lo que Claro, porque llegaba hasta ahí iban a recolectar, digamos, todas las digamos, además de cartones y demás cosas que tiran en capital que son útiles acá entonces los revendían o hacían trueques Claro, y lo que me decías que está organizado por ellos Sí, es una feria que está organizada por los vecinos no hay ningún ente municipal Bueno, estamos ya entrando a la feria, ¿no? Estamos acá, entrando a la feria ya llegamos se está yendo el tren justo Ustras, acá en sol y verde Estamos acá Miren los puestos como son arranca acá pero sigue aquel lado, ¿no? Miren, hasta allá sigue ¿Y tres cuadras más? Por favor Mira, Funko Acá viene mi amigo uno que colecciona eso se muere ¡Qué buena fe! ¿Dónde está la bici? ¿Cuál? Mirá Sí, está linda Sí, está linda Bueno, estamos... Hay un montón de gente re multitudinaria es Sí, súper Bueno, todos los fines de semana es así que no cambia nunca la cantidad de gente ¿Qué día está la feria? Está los sábados, los domingos y los feriados Bien También están los días de semana pero acortan un poco los horarios ¿Y los domingos a qué hora arranca? Los domingos... Esto arranca como tipo 10 de la mañana pero ahora a las 12, ¿viste? A mediodía es como que se llena de gente Claro, hasta las 5 que empiezan a levantar todo Claro, que se va la luz se quedan acá Tengo que hacerle un regalo a una amiga y 20 pesos papá, me salvaste el regalo 20 pesos ¿Le falta la pila y ya estamos? Sí, la pila Algo que me sorprende de Capital alguien que veo mucho en Capital que hay árboles de palta en las veredas, viste? Y después, la gente de la calle agarra, los junta y los vende, no sé lo viene en Cabildo y Juramento el lugar más cheto y vienen la gente así, re... no sé, los veganos que toman o comen mucho de eso y se lo compran a ellos y sale de los árboles, viste El Violeta, puede ser? Son un golazo estos Yo no veía de estos era para los billetes Sí, sí pero esto es para molestar gente los amigos, viste? Sí, sí Estos son los mejores puestos para mí porque tienen una variedad y te lo arrematan están buenísimos Oh! Miren lo que son estas empanadas ¿Qué tienen adentro? ¿Qué le pone? ¿Carnes? Me gusta morrón, carne, huevos, puesta de verdeo No, qué locura Bueno, traíte No, no No, no venís seguido a comprar a ver qué onda a pasear más que nada, no? Sí, es como bueno vamos a ver qué hay o capaz que aparece algo barato que está lindo Es como el consumismo sano en este lugar Claro, obvio Miren lo que son estos mouse, por ejemplo Esto es totalmente genial Innecesario, pero genial No, no No, pero capaz ¿Cuántos están los mouse? ¿Cuántos están, jefe? ¿Cuántos están, jefe? Sí, dame ¿Funcionan bien? Sí, cómo no Dámelo Te he hecho un ramita y todo Yo iba a decir eso ¿Qué decís? ¿Bien? ¿Quedan bien? ¿Quedan bien? ¿Ahí lo que hay? ¿Se vende o no se vende acá? No, no, estoy muy fachero Para el bebé ¿Cuántos están estas? 50 ¿Los corpiños y estos cuántos están? 30 pesos cada uno Cualquiera del lado 30 Tienen ahí 30 pesos Me parece que esas bombachos estaban anotadas, ¿no? No las comprarían Ni con agua caliente Ni con agua caliente Ahí están las paltas que hablábamos, miren Uh, pelotita de tenis, bolita De todo Lo voy a llevar a Luigi West ¿Lo conoces a Luigi West? Es un amigo mío, sí Luigi, ¿te gusta? No sé si te gusta Pero lo voy a comprar para vos Esto era una reliquia Lo de Apetit Funciona Esto es una reliquia total Y funciona Ah, sí 5200 Terrible celu Con este Ibas al boliche Y... Si no tenías con 8 números Alto celu, amigo, ¿eh? Sí, ya sé ¿Lo pueden venir a buscar acá por cuánto? Por 300 pesos Por 300 pesos Son los capos del HUD, ¿eh? Gracias, papá Lo apago así no te gasta batería Igual Esta batería dura años Batería de celu, todo Batería de notebook No, no No, no Terrible Se lo voy a dar A Luigi, voy a decir Es terrible Pero a Rumpestiki Para mí es el mejor villano de Shrek Yo tengo un problema Para mí Shrek 4 es una película increíble Y todo el mundo me hace bullying Y todo el mundo me hace bullying Que todavía pueden entrar los cartoneros Claro, sí Por eso se hace esta feria Se hace esta feria Y bueno, los deja re a mano del lugar, digamos Que no tienen que caminar grandes cantidades ni nada No, bajan en sol y verde y ya están Pero, claro Pero igual fue una gran pelea Porque digamos Los trenes se modernizaron Y los carritos no Entonces... Veo que venden mucho DVD, películas y eso Sí Y yo me acuerdo que allá por el 2004, 2005 Cuando empezaron a salir eso O 2006, no me acuerdo Antes de eso Cuando había algo más rancio Que los DVDs, eran los VCD Los VCD Estaban... ¿Me acuerdan de eso? Y que eran menos calidad pero más baratos Era más barato 4 por 10 pesos Se veían horribles Se veían horribles Pero tenían como una variedad Tenían una listita Que vos podías ver Claro Es que se veía mal Pero era tanta cantidad Que eran Netflix Espera, hasta podés comprar divisas extranjeras Podés invertir en la bolsa también Miren Tenés Jalaya Boliviana Banco ¿Qué es esto? Miren lo que es eso Sí, se usan para ofrecer a esos Ekecos Y tener suerte Esa es la feria de los cartoneros Y te convertís en Bad Bunny Con Mauro Con Mauro Con Mauro ¿Vos? Con Mauro Con Mauro Con Mauro Dale, dale, dale Seguimos a ver Seguimos a guardar el show Animación de la A Y de Madre Guerrero para que cumple Facebook Y de Madre Guerrero Y de Madre Guerrero Vale Mauro Saludos Bueno, pegué gorrito también ¿Estás ahí grabando? Sí A ver, lo pruebo Para el frío, hoy no hace frío Pero a ver Está súper Queda Queda Pero tenés que estirarlo un poquito ¿Tiro más? Sí Ahí Te queda como un peluncho medio afuera Queda pachero Miren lo que me hizo Valdi de regalo Tienen un mate de José Sepa Pero acá no termina la clasonto Miren Tienen el loguito de Lesa Amater Bueno, Lesa Que se va a llamar Lesa ahora Pero, ¿tienen el loguito de Lesa? No lo puedo creer O sea, encima estoy tomando una banda de mate yo Y me viene de 10 Mi vieja me hace bullying porque se lo saco Ahí está, yo tengo uno propio Encima de José Sepaas En el buen sentido de la palabra Esto chorrea hermoso A vos no te jode que chorree No Dice José Sepaas como No sé, la gente va a Starbucks y compra la de Nueva York Y a mí me hacen un mate de José Sepaas Bueno amigos, hasta acá el video se nos llega Nos llega el tren ya En San Martino Vamos ya para casita Hasta acá el video Muchas gracias a Valdi Por acompañarme Que lugar que me trajiste Alto video Voy a volver Va a ser la encargada de las ferias Porque ella sabe mucho de ferias Todas las ferias con Urbano Las vamos a ir a visitar Y nada Gran video Espero que les haya gustado Y seguidme en mis redes sociales Voy a ponerla a ellos si quieren Y nos vemos en la próxima con una nueva aventura Con Urbanes Con un abrazo grande chicos